Sean bienvenidos a un nuevo video, pónganse cómodos. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que son las resinas dentales. ¿Para qué sirven y en qué casos se deben utilizar para que ustedes estén un poco más informados? Pero si es la primera vez que tú estás viendo un video mío y aún no estás suscrito o suscrita a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Y ahorita te voy a explicar el por qué debes suscribirte a este canal. Porque en este canal vas a saber cómo tener una mejor salud bucal y vas a aprender algunos tips para tener unos dientes sanos. Y entonces, ¿qué esperas para suscribirte? Pícala aquí al botoncito, ese que está aquí abajo, a ese botón rojo. Bueno, ¿ya lo hiciste? Ahora sí vamos a comenzar. ¿Sabían que durante mucho tiempo el tratamiento de elección para poder restaurar un diente fueron las restauraciones con amalgama? Y esto consistía en eliminar el tejido que fue afectado por la caries para poder así preparar una cavidad o un hueco, según el estado en el que se encontrara la caries y así poder colocar directamente la amalgama sobre el diente. Sin embargo, a veces se debía tallar tejido sano del diente, o sea, se debía tallar más tejido aparte de lo que ya se había desgastado al momento de retirar la caries. Todo esto para poder ser colocada una simple resina, pero los requerimientos estéticos y la necesidad de tener tratamientos más conservadores, es decir, no desgastar tejido sano del diente. Y así fue como dieron paso a una nueva técnica material que cumpliera las funciones estéticas y, por supuesto, funcionales solicitadas por el paciente. Y ese es el resultado, las resinas dentales, que primero voy a definir qué es una resina dental. Y son restauraciones estéticas, pero también las podemos llamar composites, que en odontología las vamos a utilizar para restaurar un diente afectado, ya sea por caries o algún traumatismo, alguna fractura, desgaste, etc. Y algunas de las ventajas de las resinas dentales son, al tener el mismo color del diente se va a respetar la estética dental y, por supuesto, se va a mantener en la misma tonalidad. Y con esto quiero decir que en las resinas dentales van a venir por diferentes tonos o colores y con eso nosotros como odontólogos vamos a buscar el que más se asemeje al color de tu diente y esa es una buena ventaja, ya que al colocártela no vas a notar que tienes una restauración. Otra ventaja es que la resina va a tener una buena adhesión con la superficie de tu diente. Sin mencionar que se puede colocar en dientes anteriores o de enfrente y también se puede colocar en las muelas o dientes posteriores. En cuanto a su colocación, es relativamente sencillo de colocar y digo relativamente porque no todas las personas los pueden colocar, sino, claro, debes prepararte antes para poder colocarla o para poder saber manejarla. Y yo creo que una de las desventajas sería el costo, aunque su costo no es muy elevado, pero si lo comparamos con una amalgama, su costo es un poquito más alto, pero sí existe una pequeña diferencia en cuanto a costos. Entonces, amigos, como resumen o conclusión, una resina dental va a ser una restauración estética que se va a utilizar para reparar o reconstruir o restaurar dientes afectados, ya sea por caries o algún traumatismo. Ojo aquí, no en todos los casos, cuando un diente tenga caries, va a ser necesario colocar una resina. El que va a decidir si es indicado o no colocártela va a ser tu odontólogo y se va a basar en el grado en el que se encuentre la caries y el grado de destrucción que tenga tu diente. Y claro, las resinas dentales van a ser como una alternativa a las amalgamas. Que quede claro que no estoy diciendo que las amalgamas sean malas, simplemente existen algunos pacientes que quieren tener su boca un poquito más estética y que no se vean sus restauraciones y por ende eligen utilizar resinas dentales. También no estoy diciendo que únicamente las resinas sean el mejor material estético para restaurar. Existen muchísimos más materiales que, bueno, en este video no los voy a hablar. Y ahora sí, espero les haya gustado este video. Únicamente quise abarcar un poco sobre el tema de resinas, que yo creo que es importante. Y a ti como paciente te va a servir y deberás conocer para que estés un poquito más informado sobre lo que son las resinas dentales, ya que este tema es muy extenso. Por eso mismo no quise aburrirlos al estar hablando por mucho tiempo. Ahora sí, yo me despido. Y si te gustó este video no olvides darle like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.